Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rogando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, esto ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, esto ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor